La ley de impuestos sobre la renta viene en unas tablas y también en la resolución de la ley fiscal vienen estas tablas donde me van a decir las fórmulas para determinar esas actualizaciones a grandes rasgos como se determina prácticamente es desde el día en que se dejó de pagar o que se tuvo que haber hecho el pago hasta el día del pago antes se determinaba con el índice nacional de precios al consumidor hay unas tablas de índice nacional de precios al consumidor que se va publicando año con año y mes con mes ahorita también este sí se publican estas tablas son porcentajes entonces buscando desde la fecha dice yo debí de haber pagado esto por ejemplo en declaraciones mensuales nos dice la ley el día 17 o los primeros 17 días de cada mes yo lo pagué el día 17 a partir del día 18 empieza a correr mi actualización hasta el día en que yo pago voy a buscar el día 18 la fecha del año cuál era el índice nacional de precios al consumidor en este día y voy a buscar el índice nacional de precios al consumidor a la fecha de pago voy a sacar una media aritmética y el índice nacional de precios al consumidor Gracias.